Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Kaysing Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento de pequeña duración para que podamos juntos aprender diferentes conceptos y compartir diferentes ideas. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal, también nos hagas like y nos comentes cómo lo estás utilizando, cómo te gustaría aprender, qué tipo de retos tienes y esto nos va a ayudar a ver cómo lo estás aplicando en tu día a día. El día de hoy queremos platicar contigo sobre algún otro criterio que tiene que ver con la segunda S de las cinco S. Este criterio se llama la estrategia de letreros y señalización. Para ello pues vamos a aprovechar también para compartirte algunos conceptos y compartarte algunas fotos. La estrategia de letreros dentro de la segunda S, que muchos confunden solamente con acomodar, que se vea bonito, pues tiene diferentes criterios y uno de ellos tiene que ver con la estrategia de letreros. Tenemos otros vídeos donde hablamos de otros diferentes criterios que se aplican también en la segunda S. La estrategia de letreros va desde el letrero de la entrada a la organización. Algunas empresas tienen letreros en la carretera, en la vía pública, que indican que a dos o tres kilómetros se encuentra la planta. Pues el mantenimiento de esos letreros también es importante. Tiene que ver también con los letreros o los avisos que están dentro de las áreas. Todo tipo de aviso, todo tipo de indicación, todo tipo de líneas de producción. Es decir, que es muy común que cada estación de trabajo o cada parte de un proceso tenga también su letrero para que uno vaya siguiendo el flujo. Nombres de procesos, nombres de los diferentes equipos o maquinaria, así como también los que van en las oficinas, para entender en qué departamento estamos. Y lo que vendría siendo la estrategia de letreros para personas, pues son los gafetes, los que luego traemos colgados o puestos en la ropa. Es decir, es la manera en la que podemos identificarnos. Esta estrategia de letreros tiene mucho que ver con el respeto de algunas partes. Uno tiene que respetar la linealidad. Ese es un punto. Y como lo pueden ver en esta foto. Lo segundo es que hay una regla de anaqueles. Y la regla de anaqueles, así como de gavetas, dice que se recomienda que se enumeren de arriba hacia abajo. No como los edificios, que normalmente el piso 1 está abajo y el piso 4 está más arriba. En el caso de los anaqueles, la recomendación de los letreros y en los anaqueles, en las gavetas, tiene que ver con la numeración de arriba para abajo. Es por eso que cuando alguien nos dice hay que abrir el primer cajón, pues uno luego luego ubica que el cajón primero es el de arriba, no es necesariamente el de abajo. Y esta regla aplica también para racks, libreros, en donde valdría muchísimo la pena que se respetara esta regla. Y esto básicamente tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, en esta segunda foto que ustedes ven del lado derecho, si se fijan, está numerado aquí número 1, número 2, número 3. Quiere decir que si este espacio completo, donde está mi mouse, es el piso 1, obviamente abajo está el piso 2, no debe de haber nada en la parte de arriba. Es decir, no existe la azotea, no existe el penthouse. Arriba del 1 no existe el piso 0. Entonces, el ponerle el piso 1 a la parte de arriba o la que yo considero que debe de ser la parte más alta, esto evita que se empiecen a estivar cosas por arriba de este nivel. Entonces, en las organizaciones, cuando se dice estiva máximo 6 cajas, pues entonces también debería de estar numerado de esa manera. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Esa sería una recomendación de los letreros. Por otro lado, los letreros también tienen que ver con entender la parte de seguridad, mantenimiento, flujo y reponer todo tipo de etiquetas o letreros que sean necesarios y que por la razón del tiempo, por ejemplo, pues ya se hayan roto, despintado, se hayan caído. Entonces, toda esta parte de poner letreros, repito, tiene que ver también con los lugares en donde la seguridad es primero. Evidentemente, y es muy común en las oficinas, que los apagadores no tengan letrero, entonces uno no sabe qué switch prende o qué apagador prende qué foco. Entonces, aquí ponemos un ejemplo, esto está en japonés, pero definitivamente nos ayuda a tener letreros. Los letreros tienen que estar diseñados de forma que no necesites tú entender el idioma de ese país o de esa planta o de esa oficina que tú estás visitando. Como lo pueden ver ustedes aquí, se está utilizando lenguaje estandarizado a nivel internacional, donde dice stop, alto, ¿verdad? Siempre es un octágono o un hexágono, perdón. Y la figurita que está aquí arriba, pues no importa si está escrito en japonés, básicamente el elemento que es importante es que te está diciendo detente, es decir, no en este caso no abras la compuerta. Así como todos los letreros que tengan que ver con controles visuales de autonomía, es decir, que las personas puedan ver el letrero y automáticamente tomar una decisión, también es importante. Y bueno, ponemos algunos otros ejemplos que hoy pues son básicamente estándar en diferentes museos, aeropuertos, edificios, que nos ayudan a entender todo esto. Dentro de la segunda S, es muy importante en la señalización también utilizar otros de los criterios que ya se han mencionado en otros vídeos, como por ejemplo, saber qué hay sin tener que buscar. Aquí en lugar de poner puertas oscuras, ciegas, se ponen puertas de acrílico o de vidrio, que permiten desde fuera saber qué hay sin tener que buscar. Todo lo que tenga que ver con codificación de colores. Esto es un hospital y en el hospital cada una de las enfermeras de turno tiene asignado un color. Entonces ya se sabe qué pacientes deben de ser atendidos por qué puesto de enfermería o por qué enfermería. Este es un caso típico de cómo están los sistemas de contraincendios, los hidrantes. Si ustedes se fijan, es muy importante que el letrero tenga un número y ese número coincida con el número del hidrante en este caso. Y esto básicamente no es por estética, es también para el control de quien lleva toda la administración y gestión del mantenimiento y recarga o pruebas de este tipo de equipos de seguridad. Este es uno muy, muy peculiar. En muchas organizaciones te prestan una plumita, pero para que no te la lleves le ponen un letrero que dice esta pluma es propiedad de, para que entiendas que esa pluma es de esa oficina. Y todo lo que tenga que ver con letreros que pongan en riesgo tu integridad, tu seguridad, obviamente pongan en riesgo la operación o pongan en riesgo el patrimonio de la organización, pues son letreros que yo en lo particular considero que son muy importantes. Ahora hay mucha creatividad en la manera en la que se pueden hacer estos letreros. Estas que ustedes ven en un aeropuerto, en lugar de pintar las sillas o mandar pedir sillas de diferente color, básicamente en función de la demanda se van colocando bolsitas en el respaldo de las sillas y esto ya da prioridad, asientos de prioridad a las personas que así lo necesiten. Este es un ejemplo de un crucero. Nos encanta poner letreros, pero no nos damos cuenta que si estamos caminando por un pasillo y el letrero está pegado en la pared, pues difícilmente vas a leerlo. Entonces se necesitan poner los letreros de manera pues vertical o perpendicular al flujo y esto se nota que es un crucero y por lo tanto hay letreros que están viendo o que pueden ser leídos por los dos flujos de las personas que convergen. Todo lo que tenga que ver con tomar decisiones y obviamente respetar tanto las normas de cada país, así como el poder saber normas que tengan que ver por ejemplo con seguridad alimentaria, pues tampoco se pueden poner diferentes tipos y materiales en los letreros en las tuberías, pero si las tuberías tienen al menos el contenido, tienen obviamente sus medidores, pues es mucho más fácil tomar una decisión. Esta foto es muy interesante, es de un supermercado, es en Japón, pero vean ustedes el detalle de la cultura de calidad y de la cultura de mejora continua que se tiene en esta empresa, vean ustedes las cajas, las diferentes cajas para cobrar, cómo están los letreros, cómo están todos alineados, que es otro de los criterios de la segunda S y definitivamente que se pueden ver desde cualquier punto de vista, es decir, esto es todo una mejora y un trabajo que se ha hecho en ese sentido. Por eso decimos que las cinco S no es un programa de orden y limpieza, es un programa de mejoras, cómo la gente o todos podemos proponer mejoras que ayuden a la toma de decisión. Este es un ejemplo en Japón, me parece muy interesante, es de una empresa que visitamos. Esta es una banqueta, es un paso peatonal. Por aquí es donde uno se tiene que atravesar la calle, pero en lugar de pintar las rayas llamadas cebras peatonales, básicamente lo que dice es, te paras aquí y con el dedo índice, por aquí dice, con el dedo índice tienes que señalar así, con el dedo índice tienes que señalar, voltear hacia un lado y decir, no viene ningún auto y vuelves a señalar del otro lado y dices, no viene ningún auto y tendrías que gritar, ¡yosh! Entonces derecha, izquierda, ¡yosh! Eso es lo que dice ese letrero. Y es interesante que las personas que trabajan en esa organización, efectivamente, solo se atraviesan la calle por ese tipo de letreros, donde están esos letreros, mueven la mano, verifican que no haya flujo y entonces se pueden atravesar. Estos son otros que seguramente ustedes han visto, estos son mucho en los sistemas de trenes, sistemas de metro en otros países, este es de Japón, y te van indicando pues hacia dónde están las diferentes líneas que tú tengas que abordar. Esta es en una empresa en México, muy similar al paradigma de las huellas que practicamos al inicio. Si tú estás caminando en esa fábrica y encuentras estas huellitas, tienes que hacer un alto total, pararte ahí y hacer un alto total, voltear a la derecha, voltear a la izquierda y darte cuenta si no hay flujo, no vaya a venir un montacargas y en el momento en que puedas pasar, simplemente te atraviesas hacia el otro lado. Entonces todo esto se puede aplicar sin ningún problema. Para que lo puedan ver, aquí está la foto completa. Una vez que no viene, no hay tráfico, entonces tú puedes pasar o atravesar por la planta. Todo esto implica también una disciplina de cómo poder acostumbrar que las personas siempre utilicen el mismo lado, ya sea para caminar en un pasillo, ¿verdad? Manejar, pues por supuesto, esto estamos muy acostumbrados, pero en el caso de flujo de personas, pintar rayas que permitan que las personas siempre utilicen el mismo lado del escalero. Esto sería también otro ejemplo donde ustedes claramente pueden ver dónde está la parte de subir y dónde está la parte de bajar. Se utilizan los escalones y se ponen ahí los letreros. Y en el caso de las escaleras eléctricas, que también es muy común, te indican dónde te tienes que parar para que por lo menos las personas que tengan más prisa te vayan rebasando por en medio. Entonces las personas que no se van a mover se paran a las orillas y las personas que les urge caminar la escalera eléctrica, bueno, pues se pueden, tienen un flujo preferente por en medio. La señalización también es sumamente interesante cuando se aplica en la parte de separación de basura. Pero yo aquí, el mensaje aquí es, no se necesita hablar otro idioma para saber en qué bote van los diferentes productos. Muy bien. Por las caricaturas o por las imágenes que tienen. Pero promueven la disciplina porque si ustedes se dan cuenta en este bote de basura en el de en medio, tiene tres diferentes colores con tres diferentes productos, pero es el mismo bote. Entonces lo que están generando es la disciplina del respeto por lo establecido, que al final de cuentas es una de las variables importantes de las cinco S. Estos ejemplos, bueno, perdón ahí por el comercial, pero es cuando uno va a comer estas carnes brasileñas en donde pues si pones semáforo verde puede seguir, te siguen trayendo de comer hasta que tú no le das vuelta al semáforo rojo. Muchas veces me han preguntado que si es necesario poner tantos letreros y caer en algo que podríamos decir es la letreritis. Miren, si a tu empresa te funciona y va de acuerdo a la manera en que te reconocen y eso garantiza que seas tú o sea cualquier persona la que utilice tu espacio o el espacio común pueda tomar decisiones, pues yo creo que no podemos decir ni criticar a nadie por los letreros que pone. Lo que sí es importante es que hay que entender que hay dos tipos de letreros. Unos que básicamente te avisan o te dan una información y el segundo tipo de visos o de letreros son aquellos que te están dando una instrucción de qué hacer. Entonces, por ejemplo, cuando hay letreros que indican este es el área de, este es el área de manufactura, este es el área de diseño, este es el área de contabilidad, básicamente son, son letreros que te están dando información. Pero cuando tú ves un letrero que dice salida a la derecha, puerta de emergencia, lo que te están indicando es una instrucción que por ahí es por donde tienes que hacerlo. O si dice no fumar, pues la instrucción que te está dando es en este lugar, no se puede prender ni fumar un cigarrillo. Entonces, espero que este tip haya sido de alta valía para ti. Es muy importante entender que las 5 S no es un programa de orden y limpieza y que esta segunda S tiene criterios muy interesantes, reglas muy interesantes, que si se siguen, te dan todo otro panorama muy diferente de las 5 S y de la segunda S en particular, que todo mundo confunde, que básicamente es un programa de orden y limpieza y que lo que hay que tener es las cosas muy bien acomodadas. Hay diferentes reglas y te invito a que veas nuestros otros vídeos. En Case en Consultores tenemos la experiencia, el talento, el acervo y la capacidad de acompañarte y de hacer juntos cumplir todos tus retos y resolver tus problemas organizacionales. Si confías en nosotros, contáctanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!